Asustada terminó una madre de familia y sus dos hijas cuando en pleno centro de la ciudad vieron cómo se incendió el motor de su vehículo después de realizar algunas compras. El incendio causó la movilización de la unidad 81 del cuerpo de bomberos de Saltillo que llegó hasta la calle de Victoria entre Acuña y Jicotencat para terminar de extinguir las llamas que amenazaban con consumir esto del automóvil Stratus 99 con placas de Nuevo León que conducía la señora Flor Sánchez quien transportaba a sus dos hijas. Bueno nos reportaron un incendio de automóvil al llegar al lugar ya estaba controlado por locatarios del lugar de aquí de la calle Victoria la propietaria nos informa que si había tenido un mantenimiento preventivo anteriormente a estos días dice que va refiriendo que va saliendo un estacionamiento apenas dio vuelta de aquí Acuña agarra Victoria y empezó a salir humo se quiso detener y el momento que abren el cobre se avivan las llamas al parecer tiene ahí una hubo una fuga de gasolina aunado eso a las chispas de la máquina empezó la propagación la madre de familia y sus dos hijas se llevaron un tremendo susto pero afortunadamente no pasó de los daños materiales y el incendio entorpeció momentáneamente la circulación vehicular en la calle de Victoria con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia logged activa 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 Gracias.